Presentan Tecnovial, Lestido, para Volkswagen, camiones y buses, entrega más valor para tu negocio. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones y Volvo para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Amigos y amigos, bienvenidos. Aquí comienza Tecnovial. Y vamos a compartir con ustedes muchos temas en los próximos minutos. Y vamos ya rápidamente a Nueva Alvesia, donde ya estuvimos, y enviamos nuestros saludos, porque ahora vamos a compartir con ustedes una nota que hicimos con Hugo Viera, que transformó la combi del 94 a motor de combustión, a hidrógeno. Aquí lo tenemos. Estamos ante una combi del año 94 con motor diésel 2.0, que se le agregó un generador de hidrógeno. ¿Y cómo fue esa idea? ¿Cómo fue la idea? Resultó ser un señor de Colonia que ofreció el curso de hacer un generador y lo tomó el grupo. Está dando casi un 25% más de rendimiento de lo que daba con el motor diésel. Recuerden que cuando necesitan repuestos originales para Ford, Volkswagen, Ibeco, Jogo, tienen a sus repuestos concesionario oficial Cummins con dos envíos diarios en todo el país. Una tranquilidad. Y ahora vamos a compartir con ustedes otra tranquilidad, la que vivimos en Nueva Alvesia, al fueguito de un asadito de tira junto a Julio Yaimonat, integrante de la ONG Ciudad Taller, que están haciendo una obra importantísima con todos los jóvenes del departamento. Vamos a escucharlo el porqué de esta ONG. Los muchachos de Ciudad Taller nos están agasajando con Julio a la parrilla. Y Julio, ¿qué estás haciendo? Tardera, que acá estoy haciendo... Asadito de tira, ¿no? Salta es lo más rápido. Contame qué hacés con los fierros. Y bueno, el tema nuestro pasa un poco más por mantener todo lo que eran vehículos de la zona, que cuando uno era gurí los veía pasar, la forá de tal, el camioncito de tal. Y bueno, sumamos a toda esta agrupación que se formó para ir capacitando. Más que nada para que no se pierdan lo que es tradición, sobre todo la parte mecánica. Yo estuve mucho tiempo vinculado a la parte de pintura y de chapa. Y la verdad, esta zona, como ustedes lo habrán visto hoy en la mañana, es muy rica en ese oficio. Y bueno, también sumamos a otros oficios, como en la carpintería, el tema de los tapizados. Esta zona es muy referente a nivel de todo lo que hay para, lo que es restaurar. Esto fue una cosa que salió, surgió como para mantener las tradiciones. Y durante el periodo de pandemia, la verdad, pasamos gran parte de esos dos años acá, siguiendo una vida normal dentro de lo que era el aislamiento, pero estando ocupados y haciendo distintas actividades mecánicas, y bueno, todo lo que fue yo. La Intendencia Municipal de San José, les recordamos, continúa con el plan de vacunación por el mes de julio, aplicando las dosis del certificado esquema de vacunación y también contra la gripe. Nos vamos a la pausa, luego ya vamos a estar hablando de las obras que comienzan dentro de poco y que terminarían en septiembre para el acceso norte, la digitalización del acceso norte para los camiones. Ya volvemos. Los siguientes minutos son una presentación de Lestido para sus camiones Volkswagen, que entrega más valor para tu negocio. Recuerden que en el mercado tienen un pellet, Europellet, eficiente, amigable con el medio ambiente y precisamente es lo que su calefactor está necesitando. Europellet, una empresa eficiente. Y cuando hablamos de eficiencia, es lo que se está buscando en el puerto de Montevideo, en el acceso norte, en el acceso de los camiones, para que a partir del mes de septiembre comiencen a incursionar al puerto a través de la digitalización. Inversión que lleva unos 10 millones de dólares aproximadamente. El presidente de ANP, Juan Curbelo, da los detalles. La inversión de 10 millones de dólares que va a comenzar en los próximos días, que tiene que ver con la incorporación de tecnología de última generación, 16 balanzas automatizadas en el puerto de Montevideo, que obviamente van a tener un impacto muy positivo en lo que tiene que ver con el flujo de circulación, con la mejora en los tiempos, con la mejora en los controles. Y esto se suma a la incorporación de los dos escáneres que van a estar en funcionamiento en los primeros días de agosto, también en el acceso norte. Se suma a las obras de infraestructura y de mejora que estamos llevando adelante también en esos ingresos portuarios, el ingreso del ferrocarril. Así que toda obra de infraestructura que hemos llevado adelante en estos años, que tienen que ver ahora con una incorporación de tecnología, y que apuntan a lo mismo, a que el puerto de Montevideo se siga transformando en el puerto más importante de la región, que podamos seguir captando carga en tránsito y transbordo, cosa que hemos hecho en estos últimos años, con los récords en el año 2021, 2022, 2023. En este primer semestre del 2024 hemos aumentado un 10% aproximadamente de movimiento de contenedores con respecto al 2023. Así que estamos muy conformes con lo que venimos llevando adelante. Y bueno, estas obras van en ese camino. Yo creo que estamos en el camino correcto de solucionar y de facilitar lo que tiene que ver con las tareas de los transportistas en el recinto portuario del puerto de Montevideo. Por eso va a ser muy importante esta obra que estamos anunciando en el día de hoy, como sí va a ser muy importante también el funcionamiento de los escáneres, que no tengan ninguna duda, que va a mejorar enormemente lo que tiene que ver con la circulación y lo que tiene que ver con los tiempos que tienen que afrontar las empresas de transporte en el puerto de Montevideo. Presenta UNIT. Comprometidos con el desarrollo sostenible por un país de calidad. Transportistas, ¿quieren tener una aproximación de la obra? ¿Cómo quedará terminada y cómo funcionará? Aquí el informe. El proyecto de automatización del acceso norte incluye la instalación de sistemas avanzados de control y monitoreo. El objetivo es continuar con el desarrollo del puerto capitalino, a través de un nuevo sistema de monitoreo automático de 24 horas, sobre una superficie de 4 hectáreas y media, con ingreso por la rambla Doctor Hugo Batalla y salida por la calle General Pacheco. Se identificaron nueve tipos de flujos de circulación, con sus respectivas nueve estaciones de control con su estructura necesaria. La entrada a balanzas contará con carteles indicadores del carril. Las barreras se abrirán ante la detección del camión, el cual, una vez dentro, las cámaras leerán los tags en el camión y la matrícula. Luego, el camión debe detenerse en el tótem de control y el conductor contará con una pantalla táctil e intercomunicador con centro de control ante cualquier duda. En ese momento se detecta y registra el peso del camión. Confirmados los datos, se abre la salida de balanza. Se instalarán 18 tótems, teniendo en cuenta que en la entrada y salida serán de doble altura por los tipos de camiones. En la salida a ruta, se libera la balanza para seguir con el carril indicado, lo cual es seguido por las cámaras hasta el último chequeo de matrícula, que es el transmitido al centro de control, donde se le da vía libre para circular. Cabe destacar que el proceso es totalmente automatizado y controlado por el centro de control. El sistema estará operativo en septiembre. Y si están buscando camión pesado, liviano, SUV, auto, lo que estén buscando lo tiene Horacio Barreiro en la ruta 5 y en el centro de las piedras. Horacio Barreiro, 30 años que no te deja pie. Y ahora vamos a otro tema, que también está relacionado con el puerto. ¿Por qué? Terminal Cuenca del Plata, TCP, ya compró 32 grúas más que levantan 60 toneladas cada una y que están en viaje desde Europa a Montevideo. El informe. La terminal propiedad en un 80% de la empresa belga Gatón Nati y un 20% de la Administración Nacional de Puertos avanza en la obra histórica del puerto de Montevideo y se prepara para recibir desde Europa nuevo equipamiento. Se espera que próximamente arriben al puerto nuevas máquinas. Llegarán las primeras 10 de las 32 grúas Straddle Carriers. Las grúas llegarán a Montevideo desde Europa en tres etapas. Son de la marca Calmar y tienen una capacidad de carga de 60 toneladas. Son híbridas y más modernas. Permitirán reducir la contaminación ambiental y acercar al puerto de Montevideo a la meta de ser un puerto verde para el 2030, según dijeron autoridades de Terminal Cuenca del Plata. En el mes de julio llegarán 20 grúas y en el mes de agosto de este año llegarán las restantes 12 que conforman las 32. Según informó el gerente de ventas de puertos y terminales de Calmar, el fabricante, las 32 grúas vienen con cobertura y gestión de rendimiento. Atención transportistas, en este programa le damos la bienvenida a XCMG en nuestro país con toda su línea de camiones y la representación y distribución de Nantibes. Realmente una marca mundial que está en nuestro país, bien representada, dos socios de confianza. Y ahora vamos a compartir con ustedes un espacio publicitario, que es necesario por cierto, pero después vamos a estar hablando de logística, mucho se habla. Ya volvemos. Presenta Santa Rosa Motors para todos sus productos Ibeco. Recuerden amigos que cuando necesiten repuestos originales, tienen a Createc repuestos. Para Tufoton, Hougo, Jackton, Fenozani, están allí en un mismo lugar, 1300 metros cuadrados. Expertos en repuestos para camiones. Y ahora vamos a hablar de otro tema, del tema logística a nivel empresarial, la importancia que tiene y como una herramienta de trabajo y de oportunidades para todos. El Instituto UNIT ya tiene 85 años en nuestro país impartiendo cursos. Y sobre logística vamos a hablar con la licenciada Ana Morán. Cuando hablamos de logística hablamos de un sistema. Hablamos de un sistema, de un proceso, de una forma de desarrollar determinadas instancias dentro de una empresa, dentro de nuestra vida, dentro de lo que en realidad nosotros hoy tenemos incorporada la logística en muchísimos aspectos. Familiar, empresarial, internacional, por supuesto. Entonces, hablar de logística, hablar de una forma de hacer las cosas. Procesos, procedimientos, instrucciones para que el resultado sea el exitoso. Cada vez es más importante. Yo te diría que a partir del año 2020 quedó mucho más claro cuál es el rol de la logística, consecuencia de las vacunas. Eso que precisábamos que llegaran rápido, al lugar correcto, en el tiempo indicado, al menor costo posible. Eso es logística también. Tenemos aquí dentro de UNIT una propuesta muy atractiva para lo que refiere a la formación en logística integral. Es una propuesta que abarca tres módulos específicos de sistemas de gestión y nueve módulos estratégicos que son de logística. El primero comienza el 10 de julio, el 10 de este mes, que es introducción a la logística. Y en ese módulo vamos a estar ya haciendo un poquito de aterrizaje de todo lo que son los conceptos básicos para incorporar a la logística en nuestro día a día. La propuesta de tener un sistema de logística integral refiere a una mejor forma de hacer las cosas enfocado a justamente obtener esos resultados. A través de estos nueve módulos nos aseguramos de quienes sean los participantes, los cursantes, adquieran herramientas prácticas y teóricas para poner en práctica la logística desde el inicio, es decir, sin un requerimiento de conocimiento previo, hasta un resultado que puede, por supuesto, que evolucionar a otras instancias, a otros niveles de tecnicatura. Es mejorar la calidad del trabajo porque esto abarca también a la gestión individual y a la colectiva, es mejorar la productividad, es mejorar los resultados de toda la empresa, es mejorar el trabajo en equipo, es decir, es integrar innovación, tecnología, conceptos para que los resultados sean mucho más productivos y rentables también. Nuestra propuesta dura de julio a diciembre, pero hay que tener en cuenta que los módulos son individuales, por lo tanto, pueden tomar algunos módulos este año y continuar el año que viene con otros. Y ahora les contamos que la empresa Ecotecno incorporó 31 camiones Iveco a su flota para la recolección de residuos en el departamento de Maldonado. Dentro de las unidades vendidas por el Grupo Santa Rosa se encuentran camiones de diferentes tonelajes y carrocerías, incluyendo unidades de carga posterior, lateral y compactadoras. Además, la última tecnología en equipos de recojo lateral de contenedores metálicos y de plástico. Las unidades vienen equipadas con sistema de video, compuesto por cinco cámaras y dos monitores y demás equipos de seguridad para un trabajo eficiente. 15 unidades que llegaron al departamento de Maldonado equipadas desde el viejo continente. Y les queremos comentar que en Sira, acondicionamiento térmico, ustedes van a encontrar calefactores con 15% de descuento, con tarjetas de débito o crédito de Banco Itaú y en 10 cuotas sin recargo. Nos vamos a la pausa, nos devolvemos. Y ya que estamos hablando de camiones, de obras, puertos y demás, estuvimos hablando con un transportista rosarino que llegó a Montevideo, que hace ya como 15 años que está llegando a nuestro país. Pero cuando hace una comparación entre la seguridad en Argentina y en Uruguay, los puertos en Uruguay, en Argentina, ¿qué dice? Escúchelo. Yo vengo cargado de Córdoba, descargado acá en Montevideo. Ahora estamos esperando para los papeles, para entrar al puerto, para cargar, para pegar la vuelta. Y yo salí el lunes de allá. El lunes, hoy lo cruzamos, hoy descargamos y si tenemos suerte hoy cargamos y pegamos la vuelta. Ahora cargamos carga del puerto, que no sabemos hasta que no llegamos hasta el lugar a cargar qué es lo que es, todavía afuera, sería. Y terminimos con sacos con lentejas, trajimos en este momento. Y allá estamos un poco atrasados. Está bastante atrasado el sistema, el lerdo, mucha burocracia, mucha espera. Nosotros a esperar al camión y cuando a ellos se les ocurre, nosotros entramos, salimos, así que hay que esperar, paciencia. Comparativamente, ¿cómo lo ves? Y acá está mucho más avanzado, sí, mucho más ágil, mucho más ágil. Más seguro, y más seguro más de todo eso. Allá el tema del puerto es muy complicado, muy inseguro, para nosotros los camioneros. Hablaba de seguridad, ¿cómo están las rutas en Argentina? Está complicado, está complicado. Está complicado porque hoy en día no te puede parar en cualquier lado, porque te roban, las rutas no están en condiciones, es la verdad. Recuerden que Mundo Camión tiene todos los accesorios y repuestos que ustedes necesitan. Mundo Camión, un mundo de soluciones. Y ahora vamos rápidamente a compartir con ustedes cuál es la realidad del sector vitivinícola. El enólogo Francisco Zunino con este tema. Un momento mucho más complicado del que se estaba en años anteriores. Ha habido una caída estrepitosa de los valores de los vinos en el mercado nacional. Eso repercutió en que los valores de la uva que se han pagado en la última zafra, que se han prometido porque todavía no se han pagado, hayan bajado en algunos casos de las variedades, por ejemplo, Univlan y Moscatela, valores de entre 12 y 14 pesos, que eso no le cubre los costos del productor. Hay productores que este año no pudieron levantar su cosecha por la lluvia, o sea que están golpeados, vienen golpeados de una sequía. Y bueno, la gente lo que nota es que no hay realmente un plan estratégico para tratar de cambiar esa situación. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar al sector, de tomar medidas en una primera etapa que es el Instituto de Vitivinicultura, hoy están abocados a otros temas que están lejos de esta realidad. El gobierno tampoco actúa, fundamentalmente el Ministerio de Ganadería, que es quien tiene su delegado y el presidente del instituto, y hay un gran desconcierto. Y hoy hay estudios que han encarado el propio INAVI, donde se nota que los productores, más del 50% del sector, están pensando en dejar el mismo. Y es realmente un tema que genera desconcierto y genera también mucha tristeza, porque un viticultor de larga familia, de viticultores de larga tradición, que han hecho inversiones fantásticas, que han hecho un esfuerzo enorme, que llevan una vida trabajando en el sector, que se tengan que alejar del mismo realmente es algo muy doloroso, sobre todo para los que tenemos la camiseta puesta del sector, no tenemos ningún compromiso con nadie absolutamente, y podemos expresarnos libremente, tratando de aportar, no de criticar. Lo primero que se debe hacer es tener un instituto que refleje la realidad del sector, es decir, que tenga una integración en su directorio, donde estén equilibradamente representados los pequeños y medianos viticultores, los pequeños y medianos bodegueros, y por supuesto las bodegas que están más avanzadas. Segundo lugar, un plan estratégico para el sector. La viticultura, a diferencia de la horticultura, de otras producciones agropecuarias, no se planta para 6 meses, un año, se requiere una inversión entre 25 y 30 años, entonces hay que tener un plan estratégico. Y lo tercero es que tiene que ver con la ocasión de la uva, y la uva tiene un destino principal que es el vino, que hay que hacer una estrategia para que los vinos uruguayos salgan al exterior, para que compitan en el mercado interno en igualdad de condiciones con los vinos del exterior, cosa que hoy no sucede, pero también diversificar el destino de la uva, buscar otras producciones que hoy en el mundo son exitosas, jugos, mostos, productos vinculados al deporte que se pueden hacer a partir de la uva, y bueno, eso requiere de un plan, de tener una estrategia, de tener los estudios correspondientes, y invertir los dineros, que por cierto no son pocos, el presupuesto que hoy maneja el INAVI, adecuadamente, y tendiendo a mantener el complejo social, que es el trabajo de la gente en el sector y en el país. Así amigos, estamos llegando al final, pero no sin antes decirles que XMG llegó al Uruguay, y está con toda su línea de camiones, pero también con todos sus productos a nivel mundial, que son líderes. Muchas gracias XMG, Nantibes lo representa. Nos vamos, hasta la próxima. Presentaron Tecnovial, Lestido, para Volkswagen Camiones y Buses, entrega más valor para tu negocio. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones, y Volvo, para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. ¡Suscríbete!